Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Viciosos de Marvel? Y bueno, en esta oportunidad, reacción de cristales de 6 estrellas, cristales Nexus y cristales normales, ¿ok? En la cual, en Viciosos de Marvel, antes de empezar con este video, les quiero decir de que sí. Suscríbanse a mi canal, a los nuevos, les invito a Viciosos de Marvel. Ya llegamos casi a los 3.000 suscriptores y bueno, tengo mucha variedad, como pueden contemplar acá. Apertura, ayer hice una apertura de los Viciosos. Si ustedes también quieren aparecer en lo que es Apertura de Cristales, ahí están mis redes sociales, en la parte izquierda, Instagram y Facebook. Por inbox me escriben, como me escribió mi amigo de la apertura. Entonces tengo mucha variedad en sí, si soy Marvel, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí continuemos, les invito. Y bueno, comencemos con este personaje, en la cual estas 8 imágenes me pasó un compañero, Sandro, le mandó saludos. Me mandó por WhatsApp, por Facebook, me mandó por inbox, de su alianza, en la cual son imágenes capturas de cada compañero. De algunos, claro. Gracias, Sandro. Ok, si ustedes también quieren así, me pueden mandar un inbox de todo su alianza. Las imágenes de 6 estrellas y de 5 o 6 normales. Ok, sí, normal. Y hago un video sobre su alianza. Podría ser, ¿por qué no? Entonces, aquí saludos a Manmore, que le salió, bueno, un Odín de 6 estrellas, que es bueno, lo mejoraron, quedó muy bien. Aquí, a ver, comenzamos con este personaje, que son cristales nexo de 6 estrellas. No, no, de 5, disculpen, de 5. En la cual también su alianza de mi compañero Sandro. Entre los 3, Venom, pero hay una imagen que se ha filtrado que van a mejorar a Red Groot. Entonces, esperemos que quede bien para el próximo mes. Creo que ya va a estar mejorado este personaje. Bueno, tiene también a Dark Devil y a Venom. Yo creo que quería a Venom por ahora, ¿no? Ya que cuando ya esté mejorado a Red Groot, ayer podría ser ya ese personaje, ¿no? Que te salga en la próxima apertura, ¿no? Bueno, aquí saludos también a Lester. En la cual le salió, bueno, aquí es un 5 estrellas. Sería Corvus, ¿no? Aunque Ayman es bueno. Los 3 son buenos, ojo. Corvus. Sí, yo creo que Corvus sería la mejor opción. Aquí saludos a Paxito12. Un Ultron. Lo mejoraron. Quedó muy bien este personaje, ojo. Quedó muy bien, así que no hay problema. Rango 2. Posiblemente sí. ¿Por qué no, vicioso? Aquí es Liar. A ver. Bueno, aquí te iba a salir a Profesor X, que sería muchísimo mejor. Pero este personaje también es bueno. No es malo. Lo mejoraron. Quedó aceptable. Aceptable, ¿ok? Entonces no hay problema. Aquí saludos a José Guión. Que esto lo conté a las redes sociales del Facebook. Mario que todo te llaman por trucos. Le mando saludos. Ahí encontré esa imagen, ¿ok? Eh, bueno, capitán. No, este que te... Iron Man Infinity War, que es bueno. No es malo. Pero bueno, ya hay muchos personajes mejores que él, ¿no? Que ahí está a Profesor X, que es un excelente personaje. La verdad es que no necesita duplica. Ah, bueno, no necesita duplica, ¿ok? Eh, saludos a Adrián Once A. Que es un Corvus de 6 estrellas, que es muy bueno, la verdad. Es un personaje que me encantaría. Pero lo tengo de 5, así que no hay problema. Es bueno, con los personajes tecnológicos, se lo come a todos los tecnológicos, ¿ok? Que son metal. Le vale... Le vale todo a Corvus. Ok. Más comida para Corvus, como se puede decir, ¿no? Eh, a Leoneer CR, eh... Bueno, le salió... Eh, Fenix. Sirve bastante para lo que es prestigio, pero duplica, ojo. Pero de ahí, nada más. Eh, acá en otra, conseguí otra imagen en Facebook, creo que si no me equivoco, en el WhatsApp. Esta imagen, créditos para 410 QP. ¿Sí? En la cual, miércoles, no. ¿Qué es esto? Compró los cristales, que son de dos días. Creo que es un día conocer los personajes nuevos, la arena de Hércules. Mira, le compró los 5 cristales, que te cuenta 3.000 runas, o también puedes comprar con plata de verdad, ¿no? Los cristales, en la cual le salió a Hércules de 6 estrellas. ¡Qué suerte! Encima el Capitán Infinity War, que es un excelente personaje. Y de paso, toma tu cristal Nexus de 5 estrellas. Para que no te lo gestió, Kaban. El chico tiene mucha suerte. Hércules es un excelente personaje. Me encantaría tenerlo, la verdad. ¡Qué suerte tiene alguno, la verdad, cuando compran esos cristales! Aquí también compró el chico 10, en la cual le salió... No me salió Hércules, lo compré con 3.000 runas, si eres caballero. ¡Papá! No importa, qué suerte tiene. Encima le salió dos personajes muy buenos, 6 estrellas. Capitán Infinity War, Pato Venom, que excelente. El otro personaje, Silver Surve Paralo, que es prestigio, es muy bueno. Y un 4 estrellas, toma de regalo. ¡Y Hood! ¡Qué suerte tiene! Yo también me quiero animar, pero estoy guardando mis runas para el abismo. Sí, sí, al abismo de leyenda. Algún día lo voy a hacer en directo, claro que sí. Sí, Visos de Marvel, ¿ok? Bueno, aquí no tenemos el nombre, pero... Miércoles. Aquí sí está un poco complicado, ya que es Doctor Doom, Apocalipsis. Rolo también es bueno, no es malo. Pero duplicado. Creo que yo voy a escoger a Doctor Doom, ya que es complicado que te salgan cristales nexos o cristales normales. Ya que Apocalipsis te puede salir por ahí que tengas suerte. Pero bien complicadito, depende de lo que tú necesites, ¿ah? No sé cuál habría escogido, pero sí. Doctor Doom yo tengo 5 estrellas, hace unos días atrás me salió, así que ya estoy tranquilo. Tengo rango máximo, pero acá está mi reacción épica. Acá lo dejo en el video. Aquí a Deat. Bueno, Ghost excelente personaje. No necesita duplica. Sin duplica es muy bueno, con Cineria, con Avispa. Ok, Yehu también. All the Night, saludos. Este personaje, muchos lo conocemos a Hallbuster. Era basura antes. Admitimos, antes era basura. Ahora de que lo mejoraron con Inbloqueable, con Regeneración. Con un personaje que quedó como tanque. Este personaje es muy bueno, tiene muy buen daño, me encanta. Me salió muy buen personaje. Rango 2, sí, lo puedo ascender, sí, mi señor Marvel. A Popki. Es un cristal destacado de 6 estrellas, que te cuesta 15.000, es que la de 6. Que bueno, aquí sí tuvo suerte. Le salió a Odin, que es bueno, tiene muy buen daño. La verdad, este personaje me encantaría tenerlo de 6. Bueno, suerte, porque te iba a salir a Sentinela. Que también es bueno, no es malo, pero... Buena inversión, sí, buena inversión. Aquí no hay nombre. Salió a... Ah, este cristal es de... Creo que es caballero, ¿no? Miércoles, le tuvo un docto de 6 estrellas. Qué suerte, ¿eh? Ya no estoy tan así triste, porque yo ya tengo uno de 5. Así que, bueno. Suerte, qué suerte tiene el vicio, ¿no? Eh... Sanchi, de 6 estrellas a un japonés chino. Debe ser su nombre, no sé, es crédito para él. 2D, ahí está, 2D. Eh... Este es bueno, tiene muy buen daño. Me encanta el personaje también. Sí, es nuevo. Eh... Aquí compró estos cristales. Creo que es la misión secundaria. Eh... Miércoles, oye, es un cristal nexo de 6 estrellas. Miércoles. Pero mira, le puede salir de 4, de 3 estrellas y un nexo. Qué suerte tiene. Saludos a Yonto. Miércoles. Eh... Pero es rara, ves que te salga. La verdad, que te salga así. No creo. Acá a Odin, a otro... A 2D también. Odin le salió de 6 estrellas. Muy buen personaje. Me encanta, ya lo dije. Eh... Saludos a Yang. A Yang Gru. Eh... Miércoles. Te iba a salir Koru, pero Antorcha. Si giraba uno más, te salía el otro personaje. Que, bueno, no es tan malo tampoco. Pero, bueno. Me gusta. Antorcha humana. Es un excel. Yo tengo 5 estrellas máximo. Muy bueno. Duplica también. Si duplica también es muy bueno. Es muy buena incineración. Tiene muy buen daño este personaje. Me encanta. Eh... Shadow. Un saludo de Marvel. Le salió... Eh... Este... Blood Widow. Origen letal que está ahorita y nos salió ya para verlo en el cine o poder verlo en varias plataformas. Que es muy buena la película. Me gustó la verdad de Blood Widow. Origen sensual. Origen letal. Me encanta el personaje. Bueno, yo lo tengo en rango 6, rango 2. De 6 estrellas. Muy buen daño la verdad que tiene este personaje. Me encanta. Eh... Uy, no. Un Hércules. Qué loco. La verdad. Ver un Hércules que te salga así de cistera sin hacer la arena. Nada. Papá. Qué suerte tiene. Saludos a Roster, ¿no? No, Roster. Mierda. Incima tiene para abrir dos cristales más. Que te puede salir. No sé. Otro personaje nuevo. Duplicarlo, ¿no? Qué suerte tienes este, mi compañero. La verdad, Hércules. Me encantaría tenerlo. Pero algún día lo tendré. Visión. A Dusky. Eh... Muy bueno. Yo lo tengo en rango 2. Me encanta. Eh... Dren a poderes. Tiene muy buena tu personaje. Lo tienen. Haciéndolo. Es bueno. No es malo. Ojo. Es bueno, ¿eh? La visión de Ultron, ¿eh? Otro, otro, otro. Otro Hércules, ya. Ya paro con el Hércules de 5 estrellas. Que también es bueno, saludos. Atala Jr. Que qué suerte tiene este visión solar. Mira, le puede salir un 4 estrellas, un 3 estrellas. Pero toma tu Hércules. No te dé 5, te doy 4. Ahí está. Slayer. Que le salió... Bueno, es una capitana Marvel normal. Que bueno, para reina no más. Pero para los que están iniciando, les sirve el personaje. Pero para nosotros ya no tanto, pues no. Y bueno, como estamos colombianos en lo que es esta pequeña reacción de 6 estrellas. Nexus. Entonces, si ustedes también quieren aparecer en estas imágenes, las fotos. Mándenme mis Chris Shock y mis redes sociales. Lo vuelvo a repetir. Si tienen un grupo de alianza. Júntenos todos y mándenme 10 imágenes o 15 imágenes. Bacán. Igualmente para los demás. Y así podemos hacer, ¿sabes qué? Esta reacción va a ser netamente de esta alianza. Con su nombre y toda la inscripción me ponen ahí la alianza. El otro video igual. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Me encantaría hacer eso. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Se cuida ambiciosa Marvel. Nos vemos y compártanlo.